Feliz Navidad Por primera vez me pasó triste en la vida Porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver el arbolito su color Luces resplandor que año con año le daba yo Llega Navidad Dildón, dildón, cámbala está Extraño cálbicos, extraño cálbicos de paz Llega Navidad Dildón, dildón, cámbala está Y entre sus risas y alegres niños Llega Navidad Y como extraño a mis padres y mis hermanos Y a mis cuates Ahí está la cumbia La alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente y mujeres Me siento tan triste, triste esta Navidad Llega Navidad Dildón, dildón, cámbala está Extraño cálbicos, extraño cálbicos de paz Llega Navidad Dildón, dildón, cámbala está Extraño cálbicos, extraño cálbicos de paz Hidroelo, cámbala está Así que Siempre, siempre chiche le dice, en vivo Llega Navidad, y con cintón campanas dan Extraño cánticos, extraño cánticos, de paz Llega Navidad, y con cintón campanas dan Y entre sonrisas y alegres niños, ay como extraño esta Navidad